Ayer se lanzó un medio operativo donde participaron tres reunidades regionales, la regional capital, la oeste, la norte, con bastantes recursos, con bastantes medios de movilidad. Se trabajó básicamente en la ciudad de Yerbabuena, Manantial, capital, jurisdicción de la séptima, tercera, Sevil Redondo, Villa Carmela, donde la operatividad fue constante. Estuvimos detenidos por la ley de narcomenudeo, secuestramos 23 plantas de marihuana, armas, vehículos, motocicletas con pedido de secuestro. Personas que estaban con órdenes de detención. Entonces, esta operatividad va a continuar en la ciudad, va a continuar en toda la provincia. La policía va a seguir trabajando, vamos a seguir ingresando a los barrios, donde vive mucha gente con trabajo, mucha gente que se sacrifica. Esta es la política de seguridad que marca el gobernador de la provincia, que marca el ministro de Seguridad, este jefe y su jefe de policía. Estamos compenetrados en este tema y vamos a continuar con este modelo de prevención. Nosotros en un año de gestión, gracias a los operativos, logramos reducir el delito, logramos reducir la conflictividad en los barrios, pero siempre tenemos marcado un parámetro que nos va guiando el Departamento de Inteligencia Criminal, donde vemos foco de problema, foco de robo, lo que sea, vamos a trabajar en esos lugares.